... Hay una historia que a mí me resultó profundamente conmovedora y que además vino en un momento de mi vida, yo tengo tres hijos, y mi hija nació, menor, nació con una cardiopatía severa y estuvo entre la vida y la muerte durante bastantes meses y la tuvimos que medicar durante cuatro años. Hay una obra que se escribió hace tiempo, que fue objeto de un gran éxito editorial internacional y que la escribió el segundo Nobel japonés que ha dado la historia, Kenzaburo Oe, narrando la vida de su hijo Hikari. Hikari, cuando estaba en el vientre de su madre, y más en una sociedad como la japonesa de aquel momento, Japón es una ciudad que conozco muy bien porque he viajado muchas veces a ese país y tengo grandes vínculos de afecto, hace muchos años en Japón, cuando había un niño que se prevía que podía nacer con una capacidad diferente, se optaba claramente por el aborto. Y eso es lo que les propusieron al matrimonio Oe. Decidieron que no, decidieron que viviera. Y la gran decisión vino porque Kenzaburo, su padre que era periodista, fue encargado de hacer un reportaje a Hiroshima y vio la resiliencia, la longanimidad que habían tenido todos esos habitantes después de la bomba atómica y que habían tirado adelante. Y dijo, si ellos han podido, vamos a tirar adelante. Hikari nació con una hidrocefalia atípica que le provocó que se herniara su cerebro. Imaginad su cabeza como si fuera un globo apretado, anillado, por lo tanto, su cerebro tenía dos partes. La extirpación de la parte del cerebro que los médicos prescribían suponía un diagnóstico de toda incertidumbre, probablemente la muerte, pero decidieron asumir el riesgo. La consecuencia fue que Hikari quedó autista, con una enorme discapacidad visual, incapaz de hablar, con ataques epilépticos y que además tiene dificultades de movilidad y de control de esfínteres. Hasta los seis años sus padres no encontraron un camino, una opción, una salida, pero a partir de los seis años observaron que su hijo replicaba a la perfección el canto de los pájaros. Fue paseando por un parque. Y a partir de esta observación sus padres decidieron comprarle melodías de pájaros, diferentes melodías y diferentes registros, para que Hikari pudiera ensayar. Y lo hacía de maravilla. De modo que cuando tenía once años contrataron a una profesora de música que le empezó a enseñar piano. A los once años Hikari empieza a aprender piano. Fijaros en esta melodía. Con el tiempo utiliza el lenguaje de la música para expresar sus estados de ánimo y emociones. Esta es una composición de Hikari Oe. Que hoy es uno de los autores de música clásica contemporánea de más éxito en Oriente, especialmente en Japón. Y que cuando tú pones esta pieza a alguien que es un amante de la música te dice que o es Mozart o es Chopin. Porque ha hecho piezas, obras mayores. Empieza a componer. Su primer álbum es un enorme éxito en Japón. Vende 80.000 ejemplares. No está mal, Jorge, para ser una pieza, querido, clásica contemporánea. Y cuando su padre decide escribir la historia de su hijo, entre este libro y otros, la Academia Sueca decide galardonarlo con el Premio Nobel de Literatura. Amar es comprender la singularidad del ser. Amar es cuidar y permitir la realización del ser. Amar es inspirar, dar alas para que se pueda manifestar el talento singular, la singularidad de cada una de las personas. Y eso implica una mirada apreciativa, un tiempo de contemplación y, sobre todo, liberarnos, desnudarnos de falsas creencias sobre mí, sobre el otro, sobre la vida, liberarnos de prejuicios y liberarnos de proyecciones. Y eso no es un ejercicio mental, solo mental. Es un ejercicio que lleva a lidiar, llámale a través de un proceso de terapia, de psicoterapia, a través de un proceso de psicoanálisis. Hay muchas herramientas, herramientas contemporáneas poderosísimas como un análisis transaccional que todos deberíamos conocer a un nivel de profundidad que nos permitirían desarrollar nuestra inteligencia psicológica y, por lo tanto, una dialéctica que haría que el vínculo, que es la palabra mágica, que la vincularidad sea potente, sea fuerte, porque eso es lo que nos transforma.